Acá lleva la pelota la selección argentina por Rodrigo Depol, se tiró de la punta hacia el medio. Va a controlar el balón conjuntamente con el sagro central Otamendi. Otamendi para Depol, 21 minutos de juego, 0 a 0 empata en Argentina con Brasil. A la carga Argentina, tira un gran pelotazo de Depol, viene, allí está Di María. El argentino Di María, gran, pero gran pelotazo para el popular Fideo que estaba en su salsa. En el área ajena, allí más que un sombrero, una galera frente a la débil salida del golkeeper Ederson de Creta Argentina. La apertura del score, Di María, autor, 21 minutos, gran, pero gran pelotazo de Depol. Profunda carrera Di María, shot por arriba del arquero y adentro la apertura Argentina 1, Brasil 0, Di María a los 21 minutos. Picó en una línea muy fina, pero el defensa de Brasil la toca y ese es el delito más grande. El defensa brasileño habilita a Di María que venía en velocidad, lo vio adelantado al arquero y le tiró un centro por arriba, un paso, una definición exquisita. Apareció Di María en una definición y Argentina marca la diferencia. Soberbio contra golpe de Argentina, lo encuentra mal parado a la defensa brasileña. Rodrigo Lodi cierra al revés, cierra para el otro lado, Di María define de forma espectacular. Pasa a ganar a Argentina cuando no había pasado nada en el partido. Bueno, Messi le va a ganar el duelo de los 10 al jugador Neymar, eran los que llegaban como quién era el mejor. Los títulos definen muchas veces quiénes son los mejores y hoy Depol para mí fue el mejor de la cancha, pero Messi va a lograr sin lugar a dudas el trofeo al mejor jugador o el más valioso de este campeonato. Aquí Trio Libre que está para tomar a Argentina, se toma todo el tiempo del mundo. Para disparar a Acuña, dio para Messi, perdió la pelota, la gana Brasil. El toque fue para Casemiro cuando le cometen fracción, no, se terminó el partido, se terminó el partido, se terminó el partido, señoras y señores, Argentina es campeón de América por decima quinta vez. Se terminó el partido, Pitosto Hitch ganó a Argentina por 1 a 0, gol de Ángel Di María. Se termina la sequía para Lionel Messi con la selección mayor de su país, celebra Argentina, gana en el Maracaná, escenario mítico, enorme a nivel mundial, pero que no es simpático con los logros. En estos años tampoco para la selección brasileña que jugando en el único partido de esta Copa América Brasil 2021, en este estadio lleno de frustraciones para ellos, Argentina le pone una manchita más. No será un maracanazo, pero es una Copa América que Argentina ganan tierras brasileñas en el desafío de Neymar. Y Messi, Messi hace que su selección celebre, ganó por 1 a 0, gol convertido por Di María, se terminó la Copa América Argentina, campeón. Sí, aunque hoy ganó el equipo argentino, hoy ganó el equipo argentino, más allá de Messi, que si bien no fue el mejor de la cancha, jugó un correcto partido, pero hoy ganó el equipo argentino. Hoy Argentina fue un equipo invulnerable, impresionante el trabajo de Argentina, hizo el gol, marcó la diferencia, cuidó el partido hasta el final, lo transformó en un partido intenso, neutralizó a Brasil en todos lados, le dio como un caño a Neymar, miren que le dieron patadas a Neymar, se turnaron para pegarle, utilizó todos los recursos para sostener el resultado, y en el mes de julio gana en Maracaná. ¿Qué dice Gustavo Ricci? Y se sacó el karma de arriba, se sacó la enorme presión que tenía esta generación de jugadores argentinos, obviamente liderada por Lionel Messi, una de las dudas que tenía al comienzo del partido era cómo iba a manejar Argentina, desde el punto de vista mental, esa presión, y vaya si lo manejó de muy buena manera, concentrado a mil, concentrado los 90 minutos, absolutamente dominador, desde el punto de vista psicológico, a esta selección brasileña, y Argentina está festejando su título número 15. Y a Messi lo sacan allí, levantándolos, como diciendo, rompiste la galleta, pibe, cumplió 34 años en el medio de esta copa, y allí, el 10 de la selección argentina, logra su primer título en la selección absoluta, Lionel Messi, pero vamos a presentar al jumbo del partido, después de este título que ganó Argentina. De Celeste, presenta al jugador jumbo del partido. María. Bueno, un podio, un podio con Depol, que está parado arriba, y acompañado por Otamendi y por Romero, dos figuras fundamentales en el trabajo defensivo. ¿Qué dice Gustavo Ricci? Sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo Depol, en el primer tiempo fue una demostración de fútbol, fue una demostración de equilibrio, comandó la mitad de la cancha, en el segundo tiempo dio todavía, para poder liquidar con alguna jugada de peligro sobre el final, el número 7, la descoció en Maracaná, el jugador zumbo del partido. Correcto, sonríe Messi, llora Neymar, las cámaras de la televisión captan los momentos como son disímiles entre uno y otro, festejan los argentinos, lloran los brasileños, allí la televisión es clara, está el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, está el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está el cuerpo técnico de la selección argentina, saludando con máximo respeto a los jugadores brasileños, que fueron también hidalgos rivales frente a esta selección argentina, que con 2.200 espectadores se juntan para celebrar el decimoquinto título. A mí, como uruguayo, evidentemente no me importaba cuál iba a ser el resultado, porque no jugaba el país, mi país, pero poca simpatía me da que Argentina iguale la línea de Uruguay con las 15 copas, Faría, la verdad. Bueno, pero esto es un tema futbolístico, ganó, acá lo que importaba era que ganara el que jugara mejor, que creo que es lo que importa, y había árbitros uruguayos en la cancha que salieron inesos del partido, y después vienen acá a arbitrar en el fútbol uruguayo y los critican de arriba a abajo, pero arbitraron dignamente una final de Copa América. Argentina ganó porque fue más equipo, de principio a fin, que Brasil. Un nuevo concepto, Gustavo Ricci. Es lo que es el fútbol, ¿no? Me estoy quedando con las imágenes. Obviamente que el que festeja es Leo Messi, el capitán, el número 10, porque Argentina se queda con el título, un título más que buscado. Pero si uno tiene que hacer un análisis sobre los astros de ambas elecciones, si uno tiene que hacer un análisis de la comparación del rendimiento futbolístico individual, Neymar en el segundo tiempo fue la bandera del fútbol brasileño, lo mataron a patadas, pero claro, el que festeja es Messi, el que se está lamentando es Neymar. Ahora, una cosa, ¿no? Messi ha tenido de todo tipo pasajes en Argentina, incluso hasta una salida por tres meses, que no jugó eliminatorias, que volvió contra Uruguay en aquel partido donde hizo el gol frente a nosotros. Fue el torneo más feliz de Messi. Renunció a la selección en un momento. Exacto. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Están viendo la felicidad de Messi por esta copa? Sí, la comunión con el entrenador. Cuando el entrenador y Messi están en comunión, prepárese para lo mejor de Argentina. Pero se sacó la tonelada de arriba, Martín, Ernesto, y lo comentábamos cuando malogró esa situación increíble. ¿Vos te imaginás si el resultado hubiese sido al revés con ese gol malogrado por Messi? Gustavo, a Messi le criticaban que no cantaba ni el himno, no sé si te acordás. Sí, totalmente. Y ahora se terminaron las críticas, porque van a entrar a pensar con que Messi rompió la galleta con la selección absoluta y es el mejor de la historia, porque lo van a manejar así, ya Maradona no está entre nosotros, y van a tomar el rumbo de que Messi es el mejor. Y evidentemente, cuando alguien tiene un título, le van a presionar para el Mundial de Qatar también ir a ganarlo. Y ahí sí, ahí sí, donde lo gane, ahí sí donde lo gane. Bueno, este es un, es el Messi 34 años. Es otra historia esa, ¿no? Sí, Martín, eso es otra. Y los elogios para Scaloni, que fue uno de los primeros que convenció a Messi de que volviera. Es el único entrenador que puso feliz a Messi. Nunca se vio a Messi feliz en la selección. Y esto, esto es para que Argentina crezca futbolísticamente. Si encuentra un par de jugadores más que levanten el rendimiento, para mí necesita un 9 más pesado, este puede transformarse en un equipo muy peligroso. Igual una cosa, ¿no? No conozco entrenador y equipo que ganando no sea feliz. Sí, pero yo no conozco, nunca vi un Messi tan feliz en la selección. Yo también, yo comparto contigo.